...queado por los camiones que insisten en pasar a pesar de que no tienen la altura reglamentaria. Entonces, si esto pasa, vean ustedes con la justa si pueden circular los vehículos que sí están autorizados para pasar por esta zona. Patti, cuéntanos. Gracias, Pamela. Como lo ha señalado, nosotros nos hemos trasladado hasta el distrito de San Juan del Urigancho y estamos comprobando en carne propia la situación en el bypass del Puente de las Lomas que fue construido para evitar el tránsito vehicular, la congestión vehicular en la avenida Malecón Checa. Pero como podemos ver a esta hora de la mañana, está obstruido por una tolva. Nosotros llegamos a esta zona de Lima, en San Juan del Urigancho, el día de ayer y pudimos conversar con algunos conductores que pasan a diario por este bypass tratando de evitar la congestión vehicular y nos comentaron lo siguiente. Sí, es un poquito que complica, porque a veces pasan camiones. Mira, allá atrás hay un camionero. No puede pasar. Y a veces, como está el camión, a veces sacan agua para que ríen las plantas, los parques de San Juan del Urigancho. ¿Y esto es peligroso, tú crees? Sí, es peligroso, porque hay a veces que vienen motos lineales, en velocidad, carros y puede haber un accidente. Claro, porque vemos que el carril prácticamente se ha reducido a uno, ¿no? A uno nada más. No, a uno no, a menos de uno. ¿Hace cuánto está esta situación? Ya, hasta tiempo, siempre tiene ya, todos los alcaldes que vienen siempre dejan. O sea, esa tolva y ese camión no se mueven. No, no se mueven, ese tiene, a tiempo tiene el camión. Siempre vienen los camioneros a sacar agua del río. Sí, fastidia por el tema de que congestiona, porque el semáforo mucho demora, no deja pasar. Pero ahora, aquí que tienes que pasar, y tienes que pasar al medio, en medio de una tolva, de un camión, ¿cómo hace? Con peligro, con cuidado, de hecho, porque no arriba mucho demora y tenemos este el único desvío que puede avanzar. Ah, de alguna manera, claro, que afecta, pero debe estar libre la vía, porque aparte que en las noches también, igualito, está cuando yo paso, igualito. Genera mucho tráfico. Claro, genera tráfico, claro. Lo que vemos es que es un camión grande y una tolva grande, o sea, uno cuando pasa por ahí, ¿qué sensación le genera? Pues dificultoso es para pasar, pues. Siempre está así. Sí, siempre es para así, claro. Y, señor, en hora punta, en hora de congestión, ¿cómo es acá? Claro, ahí hace más tráfico, pero debe estar libre esta cosa para que desemboque y haga más libre el tránsito, pues. Bueno, ahí haciendo gala de por qué nos hemos llevado al segundo lugar de ser los peores conductores, ¿no? Porque esto no puede ser un paradero de camiones, ni de tolvas, ni de nada. El alcalde del distrito, Jesús Maldonado, porque parece que lo que nos toca esta semana, Pamela, es darle un jalón de orejas a todos los alcaldes, gracias a las denuncias, por supuesto, de los vecinos que quieren el orden en el lugar. Así que, Pati, regresamos contigo porque, a ver, veamos esta tolva, ¿no es cierto? Porque ya cuántos minutos tienes tú en el lugar y no hay nadie dentro de esta tolva. No está abandonada ahí hace días. Así es, esta tolva permanece de manera perenne en este bypass del Puente de las Lomas y justo donde me encuentro ahora mismo, al día de ayer había un camión del municipio estacionado. ¿Cuál es la razón por la cual la tolva y los camiones estacionan exactamente en este punto donde me encuentro esta mañana? Es que esta es una zona donde hay un pozo de abastecimiento de agua del municipio de San Juan del Urigancho. Es por eso que, a diario, los camiones estacionan en esta parte del bypass para abastecerse de agua potable, sin embargo, complican el tránsito, que como pueden apreciar a esta hora de la mañana, la congestión vehicular ya comienza. Entonces, la finalidad del bypass, que es aliviar la congestión vehicular de la avenida Maleconchaca en San Juan del Urigancho, no se cumple porque los vehículos tienen que hacer maniobras y ir a paso lento para poder transitar por este bypass que usualmente, como han podido ver en nuestras imágenes, está cerrado debido al camión que se para en el lugar exacto donde me encuentro ahora mismo y además de esta tolva de gran tamaño. Entonces, comprendan, compañeras, que si pasamos en un vehículo pequeño, entonces el panorama que tenemos también es un poco aterrante, porque miren el tamaño de esta tolva. Ahora que estoy parada exactamente en este punto. Bien, Pati, atención al alcalde Jesús Maldonado, de inmediato hay que ir a esta zona, ¿verdad? Hay que hacer que este bypass tenga la funcionalidad para el que fue construido. No podemos seguir permitiendo que el caos se apodere del lugar. Gracias, Pati, por este recorrido. Gracias.